Si en realidad a la juventud ya graduada se le estimular un poquitico más, no tuviera que dejar su... porque hay que lo dejar porque, bueno, quieren tener un poquito más, como ven, que el particular profesional, el particular avanza un poquito más, pues ellos deciden, dejan sus estudios ya graduados. Se van para los particulares. No se vean los estudios, pero empezar a trabajar en la situación económica de seguir. Y hoy en día yo veo que los niños, los jóvenes, los adolescentes, le hablan a los padres como si fueran los hermanos, como si fuera el vecino, y a los profesores igual les faltan el respeto. Yo pienso realmente que hay pérdida en los valores, en la juventud como tal.